¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo está mi cuerpo docente? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Fíjense bien, quiero implementar este mes un proyecto de intervención sociocultural en nuestro jardín. ¡Guau! ¿Cómo se llama? El proyecto se llama... ¿Quieres saber? ¡Sí! ¿Quieres saber? ¡Sí! Se llama Nessa Walpiyy. ¡Ah! ¡Yo lo he escuchado! Muy bien, a ver si es cierto. A ver, Jocelyn, dime los objetivos principales del proyecto. Bueno, el objetivo principal del proyecto es que se implementen nuevas estrategias para la economización de los padres de familias. Ya se van usando nuevas estrategias para que se puedan realizar nuevos aprendizajes y economizar a toda la población educativa. ¡Muy bien! ¡Buenos días! ¡Un aplauso! Muy bien, ahora quiero decirles las metas principales que se van a crear en nuestros alumnos. La primera sería crear la creatividad por medio de la implementación, como dijo nuestra compañera, de materiales de distinto índole para el proceso de enseñanza-aprendizaje. La segunda sería hacerlos independientes o autónomos. Esta es una parte muy importante, porque hace que el niño se encargue de su propio proceso de enseñanza-aprendizaje. ¡Uy! Pero también necesita apoyo. Claro, claro, nosotros tuvimos un papel muy importante, porque les marcamos el proceso de responsabilidad de la crítica constructiva y la solidaridad. ¡Ah, solidaridad, maestra! ¡Claro! Perdón, es que se me traba un poco de la lengua. Igual a mí. A ver, ahora, ¿quién creen que nos va a ayudar a hacer realidad nuestro proyecto? ¡Uy! Yo digo que los padres y familia. ¡Exacto! ¿Nos puedes explicar cómo, Ingrid? ¡Ay, claro! Más bien se va por la autogestión, que es donde ellos se van apropiando también de este proyecto junto con sus hijos. Y ya de esto se deriva la autonomía, donde nos van apoyando y así se hacen partícipes en todo momento. ¡Uy! Muy bien, ahora para finalizar, ¿cómo se evaluará este proyecto? Yo, maestra, se hace una auto-evaluación en relación con las necesidades detectadas para que así sea flexible y el proceso grupal y personal se dé seguimiento. ¡Sí! Muy bien, pues el siguiente mes se implementará en nuestro jardín rural el proyecto Nesangualpichis. ¡Uy! Estoy por terminado en Consejo Técnico. ¡Bravo! ¡Bravo!